JORNA DE ORACIÓN JORNA DE DIOS NUNCA VAN A SER ALGO QUE TE PUEDA ATRAVIAR O DETENER EN TU PROPOSITO EN LA VIDA SIEMPRE DIOS TRATA DE PONERTE PRUEBAS, ENSEÑANZAS O ALGUNAS DIFICULTADES PARA QUE TU PUEDAS SUPERARLAS Y DE ELLAS APRENDER POR ESO MUCHAS VECES UN JOVEN LLEGAR A SER MAS AYO CON ELLAS GRANDE PORQUE HA PASADO POR MUCHAS EXPERIENCIAS QUE LO HAN ECHO MADURAR DIOS NUNCA VA A TRATAR A TI DE TENERTE NI QUE INCUMPLAS ALGO PERO SIEMPRE TIENES QUE TRATAR DE IR DE LA MANO DE DIOS PARA QUE PUEDA APOYARTE Y POR ESO EL TEMA SE LLAMA JUSTICIA PORQUE DIOS NUNCA TE VA A HACER NADA MALO EL SIEMPRE VA A ACTUAR POR LA JUSTICIA AHORA LES INVITO A QUE BUSQUEN EN SUS BIBLIA FILIPENCES 4.3 TODO LO PUEDO EN CRISTO QUE ME FORTALECE TODO LO QUE VAYAS A HACER EN TU VIDA TODO LO QUE TE QUIERAS DEDICAR Y ESFORZAR HÁZLO CON LA DIUDA DE DIOS SIEMPRE AGARRADO DE SU MANO PARA QUE VEAS QUE TODO LO QUE HAGAS TE VA A SALIR BIEN CUANDO ESTAS CON EL MUY BIEN JORGE GRACIAS POR EL TEMA MUY LINDO LOS INVITAMOS PARA QUE PUEDAN DESCARGAR EL TEMA Y NOS PUEDAN ACOMPAÑAR EN NUESTRO SÉPTIMO DÍA Y MUCHAS GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS CHAO CHAO